Bueno, ya poco más de una semana de las elecciones presidenciales en México, miles de mexicanos en el exterior hacen oír sus voces enviando su voto por correo o sufragando en línea. La mayoría de ellos residen en Estados Unidos, en diferentes estados, y desde aquí se sienten satisfechos por poder ejercer su derecho al voto. Y sobre todo porque es la primera vez que se ven dos mujeres candidatas a la presidencia. Yo creo que es una gran oportunidad para el mexicano demostrar que nuestro poder tiene voto. Que nuestro poder no tiene fronteras. Ponga mucha atención si usted quiere participar, ya que según lo establecido, el primero de junio a las 8 de la mañana será el último momento para recibir y procesar los votos de los mexicanos desde el exterior. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.